Aquí todo el mundo es muy raro. No te preocupes, tesoro, todo irá bien. Pronto tendrás nuevos amigos. Desde que la familia de Anton se trasladó a otro país... ¡No te voy a decir esto por haberse te ocurrido venir aquí! Algo extraño está ocurriendo. ¿Has tenido otra pesadilla? Los vampiros han vuelto. Sueño lo mismo cada noche desde que estoy aquí. El cometa, el rayo de luz, los vampiros... ¡Y el cazador de vampiros! Nuestro amigo americano conoce muchas historias. Papá, ¿crees que estoy loco? Claro que no, Anton. Lo que pasa es que pienso que los vampiros están en las películas y no en tu cuarto. Pero cuando descubre que sus sueños son reales... ¡Eres humano! Te viste en mis sueños. ...su peor pesadilla... ¡A ver si ahora te vuelves a escapar! ...se convertirá en su mejor amigo. ¡Quieres los ojos, Anton! Gracias, colega. Me has salvado la vida. Pero yo no sé volar. Mientras te tenga cogido de la mano, no pasará nada. Confía en mí. Amigo. Caramba, es alucinante ser vampiro. Queremos convertirnos en humanos, no comérnoslos. Juntos descubrirán el secreto... Solo necesito la piedra y la magia para el resto. Te ayudaré a encontrarlo. ...que podría salvar a sus nuevos amigos. ¡Mamá! ¡Papá! Soy su amigo y tengo una garantía a prueba de mordisco. ¡Vampiro! Me has salvado por muy poco. Oh, qué romántico. La piedra no está aquí. ¿Qué clase de chupasangre eres tú? ¡Anton! Sherlock Media os invita a entrar en un mundo en el que los vampiros pueden convertirse en vuestros amigos. ¡Hola! Somos americanos. Los niños pueden convertirse en héroes. Tendrás que quitarmela. ¡Ay! ¡A mi héroe! Y alucinar con las vacas voladoras. ¡Es Anton Bonsa! ¡A por él! El pequeño vampiro ¡Genial! Pronto aterrizará en vuestro cine.